Sí, 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 sí La espera ha terminado La espera ha terminado Gracias al apoyo de toda la gente Al hecho posible Chegue su música hasta el último rincón De México y los Estados Unidos Cada paso que han dado Ha sido gracias a su querido público Que los ha colocado firmemente En donde están ahora Colocando su primer sencillo Mi gran amor Les abrió las puertas al éxito Y más temas como Lindos recuerdos La espera ha terminado La más bonita El tema va a trabajar El tema va a trabajar Y no me busques más También hay puchos y más, más Llega a este escenario Llega a este escenario presentando sus mejores canciones para seguir alegrando Corazones, su música y su ritmo, el inconfundible, el compa Cornelio y su órgano soledad Desde Río Metratescopa, La Guajaca, México Comenzamos, comenzamos La Guajaca, la Guajaca, La Guajaca, México ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!